¡Aplausos! Entrepreneurs Owl Recuerda tu pierna, al desplazamiento, pierna. Yes. Warning to action, commit to the opponent. Move forward, move forward. Move forward. Take the movement. Move forward, move forward. Come. Y es un 30-second drop-off por la tibia period. At the end of the 30 seconds, no scoring has taken place. One point, we'll go to Cruz Man against Mexico on the clock. First point, Cruz Man against Mexico. Vamos, vamos. Andalos. Vamos. Andalos. Vamos. Yes, yes, yes. Andalos. He's looking for a second. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. 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 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. There's a leg attack from D.S. Cruz Man. Yes. 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 Now the attention to action. Yes. Yes. Or Cruz Man. Yes. 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 Less than 10 seconds remaining in the opening round. And they go to the rink from 1-0 to lead for Cruz Manning. Ericka de Brando! Ericka de Brando! ¡Suscríbete al canal! ¡Circo, circo, circo! ¡Mirá en la zona, irá en la zona! Eso es, gracias a los profesionales Tampoco, tranquilo, caminando Bien, bien, bien Bien, bien Muy bien Bien, bien Two points Para México Bien, 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 bien Aprobado Bien, bien, bien Tranquilo Hay que seguir ahí Acominado, sí, eso Tantito, donde es la posición Just under 2 minutos already, 2-1 the score for Mexico over Canada. Yes, pressionate, pressionate, pressionate. It's a lot of movement. Yes, yes, yes. Hands of me, hands of me. Yes, yes, yes. That's right. Let's go. Let's go. Let's go. I'm in shock there, sir. You get it. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. No, don't move. Touchdown! That's right. Hold on! Hold on! Watch Andśle! It will not reach attention! When? ¡Suscríbete al canal! 1-1 por Mexico for Canada. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! 20 seconds. 30 seconds remaining now. Tailed by James Cruz Vanning for Canada. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí, aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! Ten seconds away now. El score 3-1 para el Mexico. ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! ¡Aca, chate! El score will finish 3-1. Your winner representing Mexico, Brandon Dessa, Tienes Ramirez. ¡Aca, chate!